Leticia acierta con el look de tendencia de esta temporada. La reina siempre atrae todas las miradas y los focos de las cámaras allá por donde va. Por supuesto, formar parte de la casa real hace que siempre sea noticia pero, si por algo nos engancha la Leticia, es por ser un referente de moda en cada evento social en el que aparece. Su estilo elegante, muy naive, en el que ella apuesta por los total looks en el que predomina un solo color hacen que tenga una personalidad muy clara a la hora de elegir sus mejores outfits. Pero, ¿cómo ha conseguido encajar la tendencia de esta primavera en esta ocasión? Con la sencillez de un traje blanco con una chaqueta con solapas, bolsillos y un discreto botón del mismo color al que acompaña unos pantalones fluidos y de corte recto. Como añadido, un top blanco con escote cuadrado que se esconde tras la parte de arriba. Acierto total. Y es que el look total uite, muy tendencia de esta primavera, nos hace volver nuestra mirada a 2003 en su petidida de mano del actual rey, cuando apareció en nuestras pantallas ese ya mítico traje de Armani blanco. Ahora este outfit se refuerza con los complementos, claros protagonista del look que le facilitan el lavado de cara justo que necesitaba. El blanco se rompe con unos salones color camel y con un bolso de mano del mismo color de Carolina Herrera de la colección Otoño-Invierno 2015-2016. Como otra gran novedad se le añaden unos discretos y coloridos pendientes cubiertos de oro, champán y piedras naturales de fluerita y cuarzo rosa de la marca Kolooc. ¡Suscríbete al canal!